Aquí estamos una semana más, encantados de poder saludarles e invitarles a conocer y reflexionar sobre los asuntos que esta semana son actualidad en Tenerife, en el archipiélago y también en el resto del globo. Comenzamos este editorial en la tertulia de Canal 10 Televisión haciendo una mención a algo que desde hace varias semanas nos preocupa y son las resoluciones políticas que el Reino de Marruecos está adoptando en materia de delimitación de fronteras marítimas. Bajo nuestro humilde punto de vista se pretende agenciar las aguas del Sáhara Occidental que están en discusión y una parte de lo que se considerarían aguas canarias, o sea, españolas. Y el interés es el de la pesca y el de la minería. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla comparten esta preocupación por la batería de medidas legales marroquíes y las intenciones que pueda tener el país vecino. También en el ámbito internacional es necesario reseñar la situación imposible en la que está la ahora novena isla. Sí, hablamos de Venezuela, bicefalia gubernamental y líos diplomáticos que hacen de fotografía perfecta de las luchas de los gigantes del mundo. Lo que sucede es que desde hace décadas son los habitantes del país caribeño los que pagan las consecuencias del conflicto entre las dos grandes y parece que eternas fuerzas que mueven el mundo para hacerse con el poder, el rojo enfrentado con el verde, el dólar contra el resto. Y mientras los seres humanos, hombres y mujeres ajenos a esa realidad, perecen o malviven. De vuelta a nuestra realidad en el archipiélago. Hoy, de nuevo, hablamos del desastre de la gestión de las aguas residuales que hacemos en esta isla. En el municipio del Rosario se cierra el litoral por culpa de un vertido de aguas de desechos urbanas e industriales. El ayuntamiento dice que el Cabildo tiene cedidos los terrenos para la construcción de la depuradora comarcal que se situaría en el municipio. El Cabildo dice que no hay dinero para eso y el alcalde del Rosario responde que entonces deberá cerrar la actividad del polígono industrial de La Campana, en Guimar. Cuando acabe la depuradora comarcal del valle no se podrá poner en marcha porque no hay canalizaciones que lleven las aguas sucias hasta la planta. En Santiago del Teide los vertidos en Puerto Santiago llegan en forma de queja a varios consulados europeos. En Garachico, Bolorino ha puesto sobre las cuerdas judiciales al alcalde por vertidos en el litoral de la antigua capital de Tenerife. Las competencias están en las instituciones canarias desde los años 80 del siglo pasado. Europa ha multado a España por esta razón y todos nosotros pagamos en la factura del agua el concepto de depuración. Resultado, aquí nadie se pone colorado, aquí en la primera comunidad española en declarar la emergencia climática, en la comunidad del turismo como sector fundamental de la economía. Entendemos que los que acaban de llegar se lo han encontrado, pero aquí casi todos han gobernado. ¿Cómo explicar esto? ¿Quién se beneficia de esta situación? Desde luego, la vida ausente de nuestros fondos no. ¿Por qué nos envenenan? Hablamos ahora de turismo. Es necesario destacar el sello de calidad turística que acaba de recibir el puerto de la Cruz. Felicidades portuenses, son los pioneros en esto del turismo en la isla de Tenerife y esperamos y queremos que sigan siéndolo. Hacemos una mención en esta editorial a las carreteras para repetirnos, pero es que es necesario. Las carreteras de Tenerife son una caca, sí, una bosta, un truño, un mojón del tamaño de un camión. El colapso sigue siendo habitual, la inseguridad y los factores críticos de riesgo evitables siguen ahí latentes, pero lo prioritario ahora es la ampliación del tranvía desde la lagunera Avenida de la Trinidad hasta el aeropuerto de Los Rodeos. ¿En serio? ¿En eso están? Y finalizamos este repaso de opinión con la actualidad de la ciudad de Los Dragos. La comarca y Codendaute sufre los peores problemas de la isla. Se está despoblando la comarca, cuyo nivel de renta es el más bajo de los municipios tinerfeños. Y la razón siempre es la descoordinación y las actitudes despóticas y caciquiles de algunos regidores locales. En Canal 10 Televisión estamos muy pendientes de la situación política del Cod de los Vinos. Hace unas semanas hablábamos en este programa con el exalcalde del municipio del noroeste de Tenerife y esto es lo que nos contaba. Nosotros arreglamos esos problemas pero en este nuevo periodo han ocurrido cuestiones se han repetido de forma casi constante, continuamente estamos viendo esta problemática y han llegado a extremos que nunca nos pasó a nosotros porque inmediatamente, me insisto, movíamos cielo y tierra, íbamos a llamábamos a Madrid y a Santa Cruz reuniones, se ha cortado el suministro de un centro cultural que se ha mantenido cerrado durante un tiempo y algunos otros problemas con edificios municipales. Pues bien, estos días hemos visto en redes esta denuncia que hacen los populares en ICOF. Varias preguntas debemos hacerle al nacionalista Francis, actual alcalde de ICOF. Alcalde, ¿es cierto que la aplicación, la app que presentaron en Fitur, no se actualiza desde el año 2016? ¿Es cierto que esta aplicación fue pagada por los comerciantes de su municipio? ¿Es cierto que la contratación de esa aplicación fue apalabrada y no concursada? ¿Pagará de nuevo el ayuntamiento por esta app desactualizada y casi no descargada? A todos debemos contar que las próximas semanas pasarán por este sillón miembros de la oposición de ICOF de los Vinos. Como último apunte, debemos recordar que en este municipio cuatro partidos políticos están de acuerdo en el caos reinante y dicen que si fuera posible mocionarían de nuevo para censurar al alcalde de coalición sostenido por el concejal de Ciudadanos. Todo esto es sólo malo para los vecinos y vecinas de ICOF. ¿Todos menos el alcalde alargador de plenos están equivocados? Pues entendemos que es poco probable. Ahora tomamos asiento para escuchar las opiniones de nuestros contertulios. Arrancamos la edición número 17 de la tertulia de Canal 10 Televisión Tenerife a través de la TDT en el Norte y el Sur y también en la web para todo el globo terráqueo. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos una semana más en nuestra Casa del Norte, finca San Miguel en La Orotava, dispuestos, como cada semana, a debatir y a tratar los asuntos que son actualidad en la isla de Tenerife durante esta última semana del mes de enero, edición número 17 de la tertulia de Canal 10. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, Noelia González del Partido Popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Ya sé que ese es el saludo oficial de este programa. Uno se documenta un poco antes de venir. Muchas gracias, estoy encantada. Buenos días. De nada, gracias por atender a nuestra invitación. Por cierto, ¿sabes que al final del programa tienes que dar un aguacate de oro y una cáscara de plata? ¿No se te lo han contado? También. Ah, muy bien. Es que yo me había olvidado. Es aplicada. Es muy aplicada, ¿verdad? Bueno, saludamos a Lázaro León del Partido Socialista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Hasta en los aguacates de oro debatimos, hay de yo, imagínate. Oye, no, pero esa es una sección sin debate que se nos olvida a veces, ¿eh? Muy a veces, muy a menudo. Oye, hay veces que ni llegamos hasta ahí. A veces ni llegamos al aguacate ni a la cáscara. Verónica Meseguer, de Coalición Canaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, encantada. ¿Cómo estás tú? Bien, pues mira, con un resfriado, pero no de China, no de China. No, no, ¿verdad? Es de la calima. Es resfriado de aquí, de aquí, Canario, ¿sabes? Eso es nuestra calima autóctona, ¿no? Que suponemos que hasta en el área metropolitana está también lleno, ¿no? Lo que más es frío con calima, con lo cual no sabes si me tapo, me quito, me... ¿Qué invierno es este, no? Sí, efectivamente. ¿Qué no invierno es este, no? Y así estamos todos. Pues quiero dedicarme a cantar y no puedo. Pues no, no, cuídese, e hidrátese las cuerdas vocales. Lo importante es que para este clima, para lo que sea, viene muy rojita, ¿eh? Sí, bueno, eso le gustó. Ahora lo que faltaba ya que compran los lobbies del Colos Colores, ya, es compran los lobbies del Progresismo, compran los lobbies de Igualdad y ya los del Colores. Bueno, yo voy de verde, pero eso no significa nada, ¿eh? Yo no te lo quería decir. Bueno, chicos, vamos a hablar de un asunto... Arrancamos, pues miren, hablábamos del tiempo, de la calima, ¿no? Del aire que está así como denso, que no es lo único que está denso y sucio en esta isla de Tenerife. Vamos a hablar de depuración de aguas. Son varias las cuestiones que afectan, les hemos contado en nuestro editorial. Son varios los puntos de vertidos ilegales reconocidos en la isla de Tenerife. Esto afecta muchísimo a la salud de las personas, esto afecta al medio ambiente, a toda nuestra costa, a todo nuestro litoral y, por supuesto, a nuestra primera industria, que es el turismo. Nos hemos hecho la tarea durante un cuarto de siglo y nos encontramos cosas como que, por ejemplo, el municipio del Rosario ha cerrado todo su litoral por un vertido de aguas contaminadas procedentes, según fuentes municipales, del polígono industrial La Campana. El alcalde Rosariero dice que el ayuntamiento ha cedido el suelo necesario para la construcción de una planta depuradora al cabildo de Tenerife desde hace tiempo. Se plantean desde el consistorio esperancero el cierre del polígono industrial de La Campana si no se pone solución a todo este asunto. ¿Verónica? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que tenemos una problemática en nuestra isla, en cuestión de residuos, de la depuración. Y, bueno, en este caso estamos preocupados porque, al fin y al cabo, La Campana es una instalación bastante importante, sobre todo la parte del Rosario, para poder depurar nuestras aguas. El consejero actual, Javier, comenta que, bueno, ya había un proyecto, hay que decir que en el anterior mandato, gobernando con el PSOE, para lo bueno y para lo malo, había un proyecto, está hecho, y la ejecución de ese proyecto, estábamos hablando en torno a unos 10 millones de euros. El actual consejero dice que no hay dinero para eso y que, bueno, que se van a tomar unas medidas correctoras, pero esas no deben ser las medidas. Por eso el alcalde anuncia el posible cierre de actividad del polígono, ¿no? Claro, nos está dando una solución. A nosotros nos hubiera gustado, pues, mira, pues, los 20 millones que nos deberían de haber dado de la FEDECAN o lucharlo, yo creo que sí se puede. Es más, nosotros este martes vamos allá en el Pleno, efectivamente, que se ejecute, que se ejecute las obras de La Campana. ¿Por qué? Porque es importantísimo y se puede hacer. Lo que pasa es que las cosas se deben de luchar, ¿no? No tener ese beneplácito con el gobierno de Canarias de aquí es un dinero que al final se nos debe a todos los cabildos, sobre todo en Tenerife, que se han hecho bien las cosas estos últimos años, se han hecho muy bien las cosas en cuestión de deuda, hemos llegado a deuda cero y podemos pelearlo, ¿no? Pero la inactividad y esa falta de pelea, pues, hace que, bueno, que podamos permitirnos, que no podamos permitirnos este tipo de cosas. O sea, yo creo que se puede, se puede sacar el dinero y se puede hacer algo tan importante como es la depuración de la parte de La Campana. ¿Lázar? Sí, perdón. Yo creo que esto es un problema antiguo, no hay que culpar a nadie, hemos tenido un problema de canalización y de depurar nuestras aguas de siempre. Tan igual en el área metropolitana está mejor incluso que en el norte y que en el sur, aunque en el sur algunas ya funcionan. Lo que no dice Macario, en este caso, porque yo oí la entrevista... Escolástico. Escolástico, perdón. Macario, el pobre. Es el exalcalde del Rosario. El Rosario, lo que no dice Escolástico, es que en el 2011 esto se desborda y empieza a, digamos, a salir para afuera esas aguas, porque la conectan ilegalmente o irregularmente a una que no deberían conectar en el 2011. Sí es cierto que no estaba Escolástico, que era Macario, por eso quería decir el que gobernaba en aquel entonces, su última etapa además. Pero no lo dice. Tampoco dice que el polígono, la gran mayoría de los propietarios es el Ayuntamiento del Rosario. Y tampoco dice que en este caso el consejero, que sí es verdad que Verónica lo dice, que cuesta 10 millones la nueva depuradora que se quiere hacer, que es de aguas risudales industriales. No es una depuradora normal, o sea, donde conectas tu casa. Entonces, si es cierto que hay 10 millones, que cuesta 10 millones en este caso, que en el Cabildo pone la solución esa de que hay que hacerla para ese polígono, y para el de Candelaria y para el de Wimar, de aguas residuales industriales, ¿vale? Porque no es lo mismo con, digamos, una depuradora de una casa común o de un edificio común a un agua. Entonces, es cierto que hace falta 10 millones de euros. Yo no creo que sea un problema de FECAN o no FECAN. Tan igual se quiere enfocar por ahí, que no me parece mal. No, me refiero a que hay un dinero de esa parte, que nos pertenece, que debemos de luchar y de ahí se puede sacar a decir que la falta de inactividad muchas veces hace que no se busquen soluciones. Yo creo que este tipo de cuestiones hay que lucharlas. Claro, pero también es verdad que no podemos entrar en el plan insularista, es decir, yo creo que el gobierno Canarias es Tenerife, es Gran Canaria, es La Palma, que no estoy diciendo que no haya... Y el Estado, que también nos debe mucho dinero, y te lo digo por el ejemplo que habías puesto en la zona metropolitana, que se desborda, porque además son varios municipios los que coge, y que llevamos muchísimo tiempo a la espera de que nos ayude el Estado. Sí, por ejemplo, Santa Cruz, sabemos que depura Santa Cruz, La Laguna, parte del Rosario y Tegueste. Claro. Son cuatro municipios, Noelia, en el caso del Norte, por ejemplo, tú que tienes funciones de gobierno en Los Realejos, ¿cómo está la cosa en el Valle de la Rotaba con lo de la depuración y todas estas cosas? Bueno, con respecto al tema, luego nos centramos un poco en el norte, pero es verdad que también quería un poco defender también la gestión del compañero que allí, del Partido Popular, que es verdad que no ha tenido labores de gobierno en el Ayuntamiento del Rosario, pero ya él también preocupado por ese tema, en el que yo digo, evidentemente, si no queremos buscar culpables, sí que culpable no puede ser el Partido Popular, porque no ha gobernado ni en ese ayuntamiento, ni últimamente en el Cabildo de Tenerife, ni ahora en el gobierno, ni hace tiempo en el gobierno de Canarias. Con lo cual, hombre, hacer política es priorizar y al final eso es gestionar. Y nosotros, bueno, si podemos presumir de algo, es de hacer una buena gestión. Bueno, si hay dinero o no hay dinero, eso es un problema de gestión de los presupuestos, en este caso, de que tenga la competencia del gobierno de Canarias o del Cabildo de Tenerife. Con lo cual, sí es un problema y sí hay que buscar culpables que hace muchísimos años que el problema de las aguas residuales se viene sufriendo en esta isla de Tenerife. Por los que han gobernado durante mucho tiempo y ahora en una situación límite en la que se encuentra el Ayuntamiento de Rosario, al tener predisposición incluso de tener el suelo cedido para esa construcción de esa depuradora que nunca, que ahora, a día de hoy, no ha llegado a solucionar ningún problema. Ya presentaba, como digo, ese compañero una moción en el año 2012 precisamente para aclarar ese problema, para poder solucionarlo. Y además en el Cabildo esa moción fue rechazada en su momento por el PSOE y por Si Podemos. Con lo cual, no sé si es que las prioridades han cambiado, pero díganme ustedes que ahora el problema que ha sido y sigue siendo, claro que ahora salga la consejera o el consejero diciendo que ahora sí es un problema, haya puesto el grito en el cielo con el tema de las depuradoras y con el tema de que no se puede cerrar, evidentemente, ese polígono de la campana. Bueno, pero si en el Cabildo en ese momento no aprobaron esa moción. No sé si se hizo el proyecto. El Cabildo se hizo el proyecto, lo que pasa es que no se ejecuta. Sí, pero... El problema no es que no haya... Ya, pero si se hace un proyecto... El problema es que ahora mismo no se ejecuta. Ya, entiendo que la preocupación es unánime por parte de todos en el Ayuntamiento del Rosario, no lo pongo, por supuesto, no lo discuto, pero es cuestión de eso, de priorizar. Y aquí prioriza quien gobierna, no quien está en la oposición. Y si esto es un problema heredado que nos pasa en otros sitios de la isla, también en el sur, como bien dices también en el norte, pues yo creo que al final es cuestión de eso, de priorizar, de ponerse de acuerdo, que a mí me parece muy bien que esté el proyecto. Tiempo han tenido de hacer un proyecto, pero luego, finalmente, de tener el dinero para poder ejecutar ese proyecto. Yo creo que ahí, bueno, ahí sí vamos a estar de acuerdo, me imagino, todos en esa prioridad para poder ejecutar lo antes posible, sin mermar esa economía que genera cualquier polígono industrial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ojo, todos, ¿eh? Cuando digo todos, Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE, que somos los más que hemos gobernado. A mí nos gusta tener mejor una buena fiesta que tener una buena sanidad. Y eso siempre lo he dicho, y he hecho autocrítica yo, por ejemplo. Y también digo, es verdad que en este caso, en el Rosario no ha gobernado el Partido Popular, pero sí ha gobernado ocho años el Cabildo, cuatro con Ángel Llano y cuatro con Antonio Arcosco, gobernado con, en este caso, con Coalición Canaria, y nosotros otros ocho años. Y ahora gobernamos con la presidencia. Es decir, todos hemos tenido culpa porque hemos previsado en otros temas, porque yo también hay culpa y no quiero, de alguna manera quiero concienciar. Es decir, la sociedad a veces te hace que priorices en otras cosas y no en lo que tienes que priorizar. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En un ayuntamiento pequeñito prefieren una buena fiesta a que tengas un buen servicio municipal. Y eso, ojo, y te habla alguien que le gusta más una fiesta que un tono. Y es verdad que me gusta un montón la fiesta, que me gusta salir y demás. Pero oye, hay que priorizar. O sea, todo no puede ser. Por ejemplo, en el caso de fiestas, quiero poner el ejemplo de fiesta que a lo mejor es otra cosa, pero quiero decir en ese ejemplo, si la sociedad también debe ser más exigente. Si la sociedad no es exigente en lo que necesitamos de verdad, que es una buena sanidad, un buen servicio, mal vamos. Ojo, que no hemos entendido que Europa ya nos ha multado, ha multado a España, y el gobierno del Estado, pues en cascada, acabará repercutiendo esas multas en todos nosotros, que somos los que pagamos los impuestos. Y eso también es responsable. Esto es una cuestión de viabilidad, de buscar una proyección, un planning, de aquí a cierto tiempo, y entre todos ir mejorando. También es verdad que tenemos ahora más conciencia en cuestión de medio ambiente. Antiguamente se hacían las cosas, se hacían las casas donde se hacían, tenemos aquí en Ico unas cuevas maravillosas, y no se hacían los fosos, porque no había. Las conectabas directamente a las cuevas. Las conectabas directamente, porque no se sabía. Entonces, tenemos una sociedad que tampoco era conocedora, ni crítica. Sí, la isla está llena de pozos, ¿no? Y de pozos negros, ¿no? Claro, porque no se sabía antes. Lo del alcantarillado es que, efectivamente, no es visible, posiblemente no de votos, ¿no? Es al final lo que tiene... Mira, en Ico, por ejemplo, no funciona la depuradora. Está hecho y no funciona. Bueno, de eso podemos hablar, por ejemplo, del caso de la depuradora del Valle de Huimar, que nosotros estamos haciendo un seguimiento a esto, porque nos llama la atención que cuando se acabe de construir no va a poder funcionar del todo, porque resulta que a esa depuradora se le han olvidado de hacerle las canalizaciones para que lleguen las aguas sucias. No, faltaría una parte. Bueno, una parte. Aún así, la previsión y todas estas cosas no lo entendemos. Lo que... bueno. Noelia. Bueno, es verdad que por retomar el asunto y por hablar de eso, es verdad que es cuestión de prioridades, pero yo creo que lo has dicho bien, lo has acertado, y yo creo que aquí, en parte, responsable y culpable en la medida de las circunstancias cada uno. Y es verdad que el tema de las aguas residuales, de los depósitos de la depuradora o de los saneamientos en los ayuntamientos, es verdad, con el dedo en la llaga, puede ser que no haya sido una cuestión de votos, una cuestión vendible, en la que los grupos de gobiernos distintos que han pasado por parte de esos ayuntamientos, o el cabildo de Tenerife, entiende o ha entendido, yo creo que mal entendido, que esas circunstancias que no son visibles a los ojos de los vecinos, no dan votos. Yo creo que es una decisión equivocada, muy equivocada. Nosotros en el Ayuntamiento de Los Realejos, por ejemplo, todas las obras que hemos acometido en los distintos planes de barrio que hemos tenido durante estos últimos mandatos, pues en todos hemos hecho esas obras de canalización, de saneamiento. Pero que eso es obligatorio. Yo me refiero de tiempo atrás, de que eso no había, ni no estaba regulado. Eso ya es una obligación, ya no hay regulación. Lo que no entiendo es cómo han empezado entonces la casa por el tejado, porque claro, por ejemplo, en Guimar, que es que efectivamente esa depuradora, que me imagino que ha sido una gran inversión que se desarrolla allí, para generar, por supuesto, una mejor canalización de todas esas aguas, y además estar acorde con ese tirón de orejas que nos ha dado la Unión Europea, con respecto ahora a toda esa conciencia que todos sí tenemos, con respecto al cambio climático y relacionar ese tema con las energías renovables y todo, que ahora sí que estamos concienciados, entiendo poco cómo ha sido entonces que se ha construido la casa por el tejado, porque claro, va primero las canalizaciones que luego tendrán que llegar a esa depuradora, y no al contrario. Y yo de esto entiendo poco. No, no, no me voy a... No, no somos ingenieros. No puedo hablar mucho del tema, sino lo poco que conozco de lo que puedo, en las obras que se han desarrollado en esta, como digo, en este último periodo, más de cerca en el ayuntamiento, pero, bueno, por sentido común, entiendo que tendría que haber sido primero eso y luego lo otro. No sé si a veces es porque uno quiere vender la gestión y vender esos titulares, pero no... Claro, es por fase, es decir, muy marcandelarias, iban a estar funcionando en pleno rendimiento, pero faltaría Arafo, ahí donde está el tema. Pero es que Arafo tiene parte en el polígono también. Arafo tiene responsabilidad, entonces, en los vertidos industriales, etcétera, ¿no? Yo me imagino que esto funcionaba con... O sea, había partidas por sujetar y tenías que ir haciendo por fase, es decir, lo que pasa que a lo mejor, que a lo mejor no inauguraras o no pusieras en funcionamiento esa depuradora hasta que no estuviera en el estrés, tampoco, porque, bueno, ya te quitas dos municipios que no contaminan menos, es decir, yo creo que al final, además lo ha dicho, que faltaba así un típico mil euros para poder canalizar la parte que falta de Arafo, la única parte que faltaba. Hemos conocido esta semana también, publicaba en los compañeros de Mírame Televisión, que en el puerto de la Cruz hay proyectos ya para la ampliación de la depuradora, que es de carácter comarcal, ¿no, Elia? ¿Tú qué sabes sobre esto? Bueno, que también, efectivamente, ha sido un tema de los años ancestros, ¿no? Del siglo pasado, que no es un mal dicho, ¿no? Quizás es verdad que, en ese sentido, la culpa compartida por parte de los distintos grupos políticos que han pasado, en este caso, por los distintos ayuntamientos de los municipios del Valle, de la Grotava. Bueno, es verdad que el Partido Popular solo ha gobernado en los reales, en los últimos mandatos, y en el último, como bien saben, pues sí ha gobernado únicamente en ese momento el Partido Popular en el mandato pasado. Y como efectivamente, pues todos esos problemas que son heredados no se pueden solucionar en los últimos años, en los últimos tres, cuatro años de un mandato, que apenas, y en eso coincidiremos, apenas te da tiempo de ejecutar o proyectar y luego ejecutar proyectos de esa envergadura, pues es verdad que viene siendo un problema heredado y que ahora entiendo que podremos ponerle un poco más de solución a ese problema, como digo, gran problema y que ahora, efectivamente, todos más concienciados por ese tema del cambio climático y, bueno, de esa emergencia, pues entendemos que ahora estamos más. Y cuando las normas van cambiando, las obligaciones van cambiando, y tiene uno que adaptarse también a estas cuestiones, porque si no, efectivamente... Y ojo que, por ejemplo, el sector turístico lo tenemos bastante cabreado en el sur con este asunto, es que esto ha sido motivo de queja en distintos consulados europeos y es una queja desde hace años de los empresarios del sector turístico y de ocio del sur de la isla, que es el motor económico, se supone, ¿no?, con todo esto. ¿No estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado? Y otra cuestión, acabamos de declarar a Canarias como territorio en emergencia, ¿no?, el primer territorio declarado en emergencia climática del país. ¿No es una contradicción esto? No, yo creo que no. Yo creo que alguien algún día hace que haberlo puesto. Está claro. Porque hemos llegado a esta situación, o sea... Está claro que hemos vivido el día a día. Eso es bueno para el turismo. Y decir que estamos en una emergencia, es decir, hola, estamos en emergencia, pero vengan para acá. Pero echamos el agua sucia. Seguimos echando el agua sucia. Oye, las playas, maravillosos, pero playas están sucias. O sea, no, no... Yo creo que había que declararlo para que la gente ya de una vez por todas... Esto hay que endurecer las normas. Hay que endurecerlas. Una cosa es declararlas y otra cosa es acción. Y a mí me da miedo declarar muchas cosas, porque aquí se declaran muchas cosas fácilmente, y la palabra es muy atrevida muchas veces, pero yo creo que aquí la gente lo que quiere es, oye, ¿cuál es tu plan de movilidad, de aguas residuales, de turismo? O sea, aquí necesitas un plan. Y necesitas tener una visión a medio o largo plazo. Y no declarar cuestiones que efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, que al final repercute en nuestro turismo. Y a FEA, cuando Canarias siempre ha tenido un buen nombre en cuestión de eso. O sea, nosotros vienen aquí por nuestro clima, por nuestra tranquilidad, porque muchos deportistas a nivel turístico, porque puede oxigenarse, respirar bien. O sea, y decimos que estamos fatales, yo no creo que sea lo más acertado. Pero yo creo que la política, en este caso, del gobierno estatal, y de este caso, del que gobierna en Canarias, es esa. Es decir, cuando tú nombras una vicepresidencia, la que nombras, que es Rivera en este caso, es porque hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo y hay que declararlo. Y además, yo creo que el propio turismo, como decía antes Eduardo, ya se está quejando de eso. Es decir, el turismo ya que viene, ya no es sol y plazo. Que también. Nuestro tejido empresarial, porque no estamos haciendo una buena gestión en relación con el territorio y el turismo. Y estamos declarando cuestiones que no benefician a esa red. Si no estamos declarando hacia afuera que hay una emergencia y poco más que no vean. Cuando además se ha visto que los datos de aquí atrás hemos mejorado turísticamente, hemos una burrada, hemos batido récord, ¿no? Sí, pero eso habrá sido un trabajo de acción. Lo importante es no tener la cantidad, sino la calidad. Es decir, yo en ese tema, en el tema del turismo, vale, podemos tener 20.000 visitas más, podemos tenerla. Pero también es cierto que esta isla sostiene lo que sostiene y esta isla se mantiene. No podemos seguir haciendo hoteles. No, pero eso es una cuestión diferente. Es una cuestión diferente. Pero por eso se está intentando de que los nuevos hoteles se puedan depurar sus propias... O sea, se puedan depurar... ¿Como el arico? Sea un hotel sostenible y es lo que estamos... ¿Por qué está funcionando ahora el turismo rural? ¿Y por qué están funcionando las viviendas vacacionales? Bueno, la vivienda vacacional es un tema de bar... Pero el turismo rural, ¿por qué funciona? Por eso mismo, porque la gente, aparte de sol y playa, aparte de edificios grandes, quiere tranquilidad, quiere calidad de... Eso es lo que Canarias, en un principio turísticamente siempre... Claro, pero no podemos... Bueno, aprovecho, porque nos quedan cinco minutos antes del primer corte de Publi. Lázaro está hablando del turismo, de las viviendas de alquiler vacacional y este es el siguiente asunto que nosotros queríamos... Que ya metiste de... Que nosotros queríamos tratar y es el de la falta de vivienda protegida en Tenerife, sobre todo en régimen de alquiler social. Sabemos de decenas de promociones de viviendas de promoción pública y de promoción privada que están vacías y cerradas, sobre todo en los núcleos turísticos del sur de Tenerife. Arona, Deje, San Miguel o Granadilla son municipios que cuentan con decenas de edificaciones que están cerradas y vacías. Los hay tanto, como decimos, de promoción pública o de promoción privada. Bueno, aquí tenemos un instrumento, ¿no? Nos hemos dado todos los canarios una empresa pública que es Visocan, porque Visocan no ha promocionado viviendas en régimen de alquiler social, que es lo que falta. A lo mejor entendemos nosotros, corríjanme, a lo mejor al promocionar la compra protegida, al final eso ha propiciado que muchos bancos, fondos buitres, fondos de inversión, acaben haciéndose con edificios que al final han tenido ayudas públicas. ¿Cómo solucionamos todo esto? ¿Qué municipio me habías dicho? ¿Adeje, Arona? San Miguel y Granadilla, es donde nosotros sabemos más o menos exactamente. Bueno, no tocó Granadilla, güey, no tocó Granadilla. En el tema de vivienda privada, poco puede hacer. Es decir, se está quejando ahora una San Miguel y todo eso porque no se ha construido vivienda pública. No, no, el rollo es que hay, perdón, hay viviendas, ¿vale? Sí, pero yo te voy a poner el ejemplo ahora. Y hasta de promoción pública que están tapeadas, cerradas, las viviendas públicas que habían en ICO, por ejemplo, ya se han entregado al gobierno, en este caso, a Visocan, para empezar a entregar, en este caso, a mueblarlas para después empezar a entregar. En el caso del privado, en el caso de los edificios privados que están, que los tiene el banco, que al final se convierte en un fondo buitre, ahí es más difícil. Hay que cambiar la ley. Es que es muy complicado. Hay que cambiar la ley y decir, oiga, este edificio lo puede comprar el gobierno canales y por qué, ¿qué pasa? Cuando se lo queda el banco tiene que salir a subasta y ahí está el negocio de los fondos buitres. Entonces, lo que hay que hacer en este país es cambiar las leyes. Y no pueden las instituciones acudir a esas subastas para convertirlos en edificios protegidos. Pero es que no te sale un edificio, Eduardo. El problema es que no te va a salir este edificio, te sale un paquete completo. E independientemente de que tienes reuniones con los bancos. Un edificio, un solar y un local en ese paquete. Ese es el problema. Entonces, hay que cambiar la ley. Naturalmente hay que cambiarla. Sí, porque te reúnes. Tú intentas negociar con los bancos, intentas en todo lo posible. Cuando es privada, cuando es pública, puedes negociar. Cuando es pública, la realidad es que falta suelo público también. Falta suelo público. Claro, y aquí tenemos una maraña de competencias también, ¿no? Los ayuntamientos tienen que ceder los suelos, pero quien construye es el gobierno de Canarias. Claro, entonces por eso se tiene que tener una coherencia con todas las instituciones. Y después es muy complicado porque no hay suelo, ¿vale? No hay suelo público. Entonces, se intenta negociar mucho con el privado. El privado dependerá de la buena fe que tenga de llegar a un acuerdo o no llegar. Por eso que cambian las leyes. Efectivamente, yo creo que tiene una nueva relación. No entiendo que no hay un dato solo. No podemos seguir construyendo cuando tenemos edificios vacíos. O sea, lo que hay que hacer es cambiar la ley y que son edificios vacíos lo hacen a un amigo. A mí me preocupa porque en el cabildo tengo que decirlo, pero ha bajado muy la ayuda a la vivienda, ha bajado un 30% en el presupuesto para las ayudas precisamente para ese tipo de cosas. Nos vamos a publicar y volvemos con este tema. Bueno, apuntar que cambiar las leyes será el gobierno de Canarias que es quien tiene competencia en materia de vivienda y que yo creo que hasta el día de hoy la gestión que se ha hecho con respecto a la vivienda ha dejado mucho que desear. Un plan de vivienda que me gustaría saber cuál es y dónde está con datos concretos, con una foto fija de cuáles son los demandantes en esta isla y en las islas en general de demandantes de vivienda pública, con lo cual construir vivienda, una ley del suelo que ahí está, que daría mucho que hablar por parte de los distintos grupos que estamos aquí y quien las ha apoyado y quien no ha apoyado sale del suelo para darle solución precisamente a suelo para construir la vivienda. Efectivamente, nada tiene que ver la vivienda pública con la vivienda privada y ahí habría que hacer un buen trabajo de llegar a acuerdos con las entidades financieras o con los privados porque efectivamente ellos tienen sus propios intereses que al gobierno le podría interesar o no adquirir esas viviendas. Lo que está claro es que ese plan de vivienda que se quería hacer que además luego no llegó a nada y que fue rechazado que además nos tiraron de las orejas o tiraron de las orejas a quien lo había elaborado porque de plan de vivienda no tenía nada, yo creo sinceramente que habría que empezar de cero. Muy bien vender o querer vender todos esos titulares pero la gestión de verdad yo creo y sin querer ofender a nadie ha dejado mucho que desear quien haya tenido en este caso esa competencia en materia de vivienda y no pude intervenir con respecto al punto anterior con la declaración de emergencia climática nosotros desde luego no somos alarmistas el Partido Popular no es alarmista con respecto a esa situación estamos concienciados igual que yo creo que el resto de los ciudadanos sin ser alarmistas con esa declaración de emergencia climática a la que el Partido Popular elaboró varias enmiendas que fueron aprobadas al texto concienciados pero preocupados pero haciendo un balance yo creo que muy equilibrado entre lo que es esa preocupación y esa conciencia y efectivamente como bien dice el turismo y lo que se pueda vender o proyectar de lo que es Canarias en el exterior mucho cuidado mucho cuidado con eso porque vivimos del turismo que es nuestro primer motor bueno pues lo dejamos aquí enseguida estamos de vuelta con más bloque de publicidad que es de lo que vive esta tele local chiquitita del sur que nunca pierde el norte enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal 10 nos vemos en el próximo video ¡Gracias!